... ese servicio. Ok, ok. Pero sí, ellos tienen, vos tenés la cuenta gratuita, no tenés por qué pagar nada. Si pagaste, ¿por qué te dan un servicio? Claro, el tema es que muchas veces no te consultan. Mirá, ¿esto incluye el seguro por si te roban las... No, te hacen firmar un montón de papeles en el momento de la apertura de la cuenta y la verdad que en ese momento uno está tan emocionado que dice, voy a cobrar, voy a cobrar. ¿Entendés? Y firmás y capaz que no te lo dicen. Tené en cuenta que los empleados bancarios cobran por productos que venden, ¿entendés? Si a vos te venden un seguro, el que te lo vendió seguramente va a tener un plus por haber vendido. Una comisión, un plato. Claro, ¿entendés? Entonces se aprovechan esa situación. Bueno, Marielena, te agradezco muchísimo. No, por favor. Vaya a reclamar entonces, ¿eh? No, cambia, o cambia de banco. Y si no, cambiaré de banco. Claro. Está bien. Les mando un beso. Un beso grande. Un beso grande. Chao, hasta luego. Bueno, Laura, ¿te quedás con nosotros? Enseguida tenemos más gente esperando para hacer consultas. Pero ya está con nosotros Valeria Shapira y hoy nos va a estar dando algunos consejos para algo que muchas, sobre todo mujeres, sobre todo, también le pasa a los hombres, necesitamos. Y es cómo evitar las relaciones tóxicas. Pero bueno, Tommy, estás callando en Twitter. La consigna era... ¿Cuál es tu capo cómica favorita? Podés elegir. Hay varias opciones. Susana Jiménez, Moleca Zan, Carmen Barbieri. Recién Laura nos decía, para mí es Flor de la B. Ah, también. Hay que incluirla. Hay que incluirla a Flor de la B. Votá. Ya vamos a estar leyendo tus tweets al aire. ¿Paguas, tenés la tuya? ¿Cómo? ¿Tenés la tuya? Sí. ¿Sí? No lo decimos todavía. No, sí, la mía es Susana. ¿Susana? Sí. No sé si la definiría como capo cómica, pero cuando hace el sketch a mí me matan. ¿Hiciste el Doom Brush? El Vista está todo con los... Ay, yo lo hice. ¿En serio? Esperando la carroza ahí. ¿Sí? Con una voz de... Ahí está, mirá, mirá, ahí viene Susana, ¿eh? Vamos, esperá. Pongan el correcto. Correcto. Pero para enfocarme a mi boli. Ahora lo hace Paula. Así es. Vamos. Uno, dos, tres. Correcto. A ver, Pau, ¿cómo le sale? ¿Están todos pasionados? Correcto. Bien. Vale, Shapira, ¿tiene su capo cómica favorita? No sé, me gusta mucho Florencia Peña, pero... También, otra. Es verdad, es verdad. No, dices una que no es diva, sí es diva. Sí, la podemos incorporar. Arroba todo en 1 a 24, en un ratito te contamos cuál es el resultado de la votación. Por favor, quiero dar muchos, muchos tweets al aire. Arroba todo en 1 a 24, contanos por esto. ¿Cómo es esto del Doom Brush? Es así, es una especie de furor, es una aplicación que hay en los teléfonos. Y bueno, en realidad los famosos argentinos que son los pioneros, los que están más al pedo, supongo. ¿Dum Rush se llama? Sí, Doom Rush. ¿Sabés lo que es la traducción de Doom Rush? Dumb, en inglés quiere decir tonto. Sería como el apuro del tonto. El apuro del tonto, exactamente. La idea es copiar frases. ¿Sabés lo que es en inglés? Porque Rush tampoco se diría... Yo quiero probar los... Ah, Dab Smashing. Ah, por cualquiera, Tommy. La gente iba a entrar a intentar bajar la aplicación y no iba a bajar nada ni parecido. No, Tommy. No, no, yo no. A ver, ¿cómo es? Tommy, un pulso de inglés para Tommy de enpeyar. Claro, hay frases que han quedado para el recuerdo. Yo como puchero, ella como el puchero. Ese dice yo, ese dice yo. Ah, a mí me gustan más las empanadas. Las empanadas para... Bueno, eso. Ese está también. Como te ven, te tratan. Se han transformado de alguna manera... ¡Hierda, carajo! ¡Hierda, carajo! En frases muy importantes para nosotros. Entonces, la aplicación lo que te permite es que hacerlo con tu cara, con la voz del famoso diciendo esas frases. ¿Qué es la boludez esa? Perdón por el término. ¿Qué es la boludez? Es divertido. En enero hay mucha gente al pedido. Enseguida mostramos la cara de Laura Calergis diciendo las frases series de la... Chau, puchero, hechas de puchero. Quiero ver, quiero... O ese día lo mostramos. Bueno, mientras tanto, el link Nicolatini está ya en nuestra pantalla táctil. Listo para ver algunos de los tuits que nos han llegado. A ver, Nico, ¿qué dice la gente? Claro, Pau, nos trasladamos hacia la pantalla táctil porque a través de arroba todo en uno a 24 vos podés votar también para darnos a conocer cuál es tu campo cómica preferida. A ver, Juan Corbalán dice que para él es, por varios cuerpos, entre comillas, vaya uno a saber por qué lo dice, Fátima Flores. Sí. También Estefany Antunes nos dice, bueno, genial programa, Uruguay, desde Uruguay haciéndole aguante como siempre, no tiene que ver con la consigna, pero vale el saludo. Vale, vale. Fátima Flores es la única capaz de ponerse al hombro un espectáculo. Besa Pau, hoy más hermosa que nunca, dice Juan Corbalán también. Ay, qué lindo. Suma fanáticos, Paula Trapani. Magui dice Susana Jiménez. Coincide conmigo. Betty, arroba, belupazo, Susana Jiménez. La gente se sigue comunicando, está estallando el Twitter, arroba todo en uno a 24. Flor de la B, dice Maxim Bravista. Silly, mi live, dice la mejor de las mejores siempre. Susana Jiménez, su por ahora es la que va robando, pero bueno. Recto. Vos te podés ir comunicando a través de arroba todo en uno a 24 y vamos a leer tus tweets al aire. Lizzie Tagliani dice también la gente. Ay, Lizzie Tagliani.